¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? En el video de hoy te voy a comentar de una plataforma que te paga todos los días por hacer simples tareas como minar videos y entrar a Facebook. Así que quédate que te voy a comentar todo. Vamos a hablar de CoinPound. Es una plataforma que justamente como te dije antes te paga por hacer tareas simples. Tareas simples como ver videos en YouTube o entrar a links de Facebook, entrar a videos de Facebook, entrar a perfiles de Facebook. No más que eso, son tareas muy fáciles, son tareas muy sencillas. Y ahora te voy a comentar cómo se hacen y te voy a comentar cuál es el truco de todo esto. Porque obviamente ya te voy a ir diciendo de entrada que es una plataforma donde vos vas a tener que colocar dinero para ganar más dinero. Si vos esperabas ganar dinero sin poner absolutamente un mango, este no es tu video. Primero y principal, te voy a dejar abajo un link de referido que te va a llevar a esta pestaña. Todo esto lo manejás desde el celular. Todo desde el celu. Tienes que colocar tu número de teléfono. Tienes que colocar el código de verificación que te va a aparecer a la derecha. Cuatro numeritos. Tienes que colocar una contraseña, confirmar esa contraseña y colocar el código de invitación que si vos entrás al link se te va a colocar automáticamente. Es mi código de invitación. Así que si querés ayudar al canal, siempre se agradece. Es muy sencillo de registro, no hay que hacer más que eso. Acá ya te estoy mostrando el panel principal. Tenemos acá un menú de cinco botones abajo de todo. Como te dije antes, todo va desde el celu. En la segunda pestaña te van a aparecer las tareas y también te van a aparecer los niveles. Depende del nivel que seas, tenés tareas diferentes en donde mientras mayor sea tu nivel, te van a pagar más dinero por una tarea. Y vamos acá al menú del medio, acá tenemos los distintos niveles. El nivel cero es el nivel que te da la plataforma como una prueba. Es decir, que a vos te van a regalar dos dólares por hacer el nivel cero. Esto es solamente una vez y es como que te invitan a probar la plataforma, a ver si te convence. Y esto lo podés retirar a Binance, así que ahora te voy a comentar cómo hacer el retiro. Después tenés el nivel uno, en el que ahí sí tenés que fondear en tu cuenta de CoinPound, que también te voy a explicar cómo. Tenés que enviar por la red TRC20 23USDT. Cuando actives esta licencia, vas a poder hacer 10 tareas por día. Te van a dar a vos por cada tarea 10 centavos. Y al cabo de 30 días vas a recibir 30 dólares. Estás gastando 23 para recibir, luego de 30 días, 30. En el nivel 2 hay que colocar un poquito más de dinero. Tenés que colocar 123 dólares. Acá vas a hacer 20 tareas diarias. Por cada tarea te van a pagar 34 centavos. Y al cabo de 30 días vas a terminar retirando 204 dólares. Y en el nivel 3, que es donde yo ya tengo una cuenta en nivel 3. Yo ya pagué por esta licencia. Cada tarea cuesta 56 centavos. Te van a pagar a vos 56 centavos por tarea. Y al cabo de 30 días vas a terminar retirando 504 dólares. Cada uno es libre de hacer su propia inversión. Si querés colocar licencia 1, la 2 o la 3. Pero hay que tener en cuenta que cada licencia dura un año. Es decir que vos pagás una sola vez. Y cada 30 días vas a recibir la cantidad que te estipula acá. Así que eso está muy bueno porque pagás una sola vez. Y podés tener ingresos pasivos durante un año. Obviamente que hay que ver si esta plataforma dura un año entero. Sí, tal vez no. Pero bueno, es el riesgo que yo quiero correr. Que yo voy a correr para saber cómo me da. Entonces acá tenemos la parte de tareas. Acá me figuran todas las tareas que puedo hacer. Son tareas diarias, acordate. Cada día hay tareas nuevas. Que te va a dar la plataforma para que vos hagas. En este caso, la tarea de nivel 0. Yo te diría que estos no los hagas. Porque en realidad vos podés retirar números redondos siempre. Así que enfócate a hacer la tarea en la que te da 2 USDT. ¿Cómo se hace cada tarea? La verdad que es muy, muy sencillo. Vamos a aceptar acá. Viste el botón de Facebook que dice aceptar. Aceptamos. Y cuando aparece en éxito, ya está. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a ir acá al botón que dice ganancia. Es el cuarto botoncito. Y acá está la tarea. Al aceptar la tarea anteriormente, lo que hicimos es desbloquearla para poder realizarla. Se podría decir. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a saltar tareas. Me va a llevar al grupo de Compound en Telegram. Si querés podés unirte. Ya son más de 10.000 personas que están haciendo esto. Que están cobrando dinero todos los días. Así que eso realmente está muy bueno. Que haya más gente que está usando esto. Una vez que pasaron unos segundos, volvemos acá. A la plataforma de Compound. Que es una página web, mejor dicho. Actualizamos. Y ahí me va a aparecer enviado. Aprieto en enviado. Y ya, ahí, ya realicé la tarea con éxito. Si voy acá arriba que dice terminado. Acá me aparece 2 USDT completado. Voy al último menú, al último botón de todos. Y acá me aparece saldo 2 USDT. ¿Qué hay que hacer ahora cuando yo tengo este dinero? Voy a ir a información personal. Y voy a colocar mi dirección de USDT TRC20. Coloco certificación inmediata. Acá voy a colocar mi nombre completo. Yo te recomiendo que uses tu cuenta de Binance. Y obviamente, tu cuenta de Binance tiene que estar verificada para hacer esto. Yo voy a colocar mi nombre completo. Acá me va a pedir la dirección de TRC20 de USDT. Voy a mi cuenta de Binance. Coloco acá USDT TRC20 de Arredetron. La copio acá. Y coloco agregar ahora. Yo tengo agregada mi dirección de USDT. Como segundo paso, tengo que agregar una contraseña de fondos. La contraseña te va a servir para hacer todos tus retiros cuando ganes dinero todos los días. Bueno, con esto vas a poder hacer todos tus retiros. Listo. Yo tengo la contraseña de fondos creada. Y ahora, lo que hay que hacer, como dije anteriormente. Te irá al chat, acá, al botoncito negro con la personita. Y tenés que pasar una foto. Tu cuenta de Compound. Tenés que pasar una foto de tu cuenta verificada de Binance. Y tenés que pasar una foto de tu billetera de USDT TRC20. Te recuerdo que todo este choclo hay que hacerlo si querés retirar estos dos USDT de la licencia gratuita. En el caso que ya quieras directamente comprar una licencia paga, esto no tenés que hacerlo. Ya automáticamente, cuando compras una licencia, los retiros se te agritan automáticamente. Así que esto depende cada uno. Y ahí está. Una vez que se me desbloquea la función de retirar, voy a volver a la página. Voy a volver a la aplicación. Voy a ir a My Wallet. Voy a ir a... Bueno, espera que lo ponga en español porque si no... Voy a ir a mi billetera. Voy a ir a Recaut. Acá voy a colocar mi dirección de TRC20 que coloque anteriormente. Acá voy a colocar el total de efectivo que voy a retirar. Que van a ser esos dos dólares que me regala la plataforma por probarle. Voy a colocar mi contraseña de fondos que creé anteriormente. Coloco Enviado y ahí ya se me hizo el retiro. Si voy a Registro de Recogida, acá aparece esos dos dólares que están pendientes de retiro. Te voy a dejar la captura de pantalla acá. Para que veas que retiré. Son las de 17.46 y no que en 5 o 10 minutos va a llegar a Binance. Y nada chicos, así sería como se dan estos dos dólares gratis. Como dije anteriormente. Va a ser la tarea. Coloca en Aceptar. Coloca en Aceptar. Así. Después vas a Ganancia. Acá abajo de todo. Y acá te aparecen las tareas desbloqueadas para poder realizar. Coloca en Saltar Tarea. En este caso me hicieron entrar al grupo de CoinPon en Telegram. Espera unos segundos. Vuelvo. Actualizo. Y ahí ya puedo colocar Enviado. Y ahí ya se me juntaron otros 10 centavos. Obviamente que si quiero usar la licencia en el 3 no la puedo usar porque no tengo la licencia comprada. Me dice que no me deja. Así que ahora voy a mi otra cuenta donde hice el fondeo. Y te voy a mostrar. Acá estoy en mi otra cuenta de Compound donde efectivamente compré la licencia de 310 dólares. Ya llevo haciendo un retiro de... Creo que de 12 dólares me parece que hice un retiro. Hacíamos el registro de cambio de cuenta. Acá vamos a gasto. Acá vemos que efectivamente 310 dólares que es lo que gasté para el VIP. Así que ya tengo la licencia activa. Que si no te comenté cómo se hace para fondear y comprar estas licencias. Vas a My Wallet o Mi Billetera. El botoncito negro acá arriba. Va a ser el primer botón que dice Recharge. Y acá te va a aparecer tu dirección de TRC20. Vos lo que haces primero es colocar esta dirección en el exchange donde vos vas a enviar el dinero. Una vez que enviaste el dinero vas a colocar acá. Vos tenés que avisarle a la plataforma que enviaste el dinero. Colocas acá la cantidad de USDT que enviaste. Y acá en Nota vas a tener que colocar sus últimos 4 dígitos del Tax ID. ¿Cómo es el Tax ID? Por ejemplo. Acá te muestro un ejemplo. Que el Tax ID es este que dice TXID. Y estos números largos. Bueno vos copias los últimos 4. Acá. Para que ellos verifiquen que efectivamente vos fuiste el que enviaste dinero a tu cuenta de CoinPound. Y ya colocas en Submit y listo. Y si vamos otra vez a Mi Billetera y vamos a Registro de Recogida. Vemos que ya hice 2 retiros. Estos 2 dólares gratuitos que me gané por probar la plataforma. Y gané otros 12 más por hacer las tareas del nivel 3. Te quiero aclarar que el nivel 3 son 30 tareas. Pero como yo ya realicé tareas para el nivel gratuito. No me dejó hacer más tareas. Pero bueno. Pude retirar esos 12 dólares que me dieron por hacer las tareas. Me hacíamos a ganancia. Vamos a terminado. Acabamos que fui haciendo las tareas del nivel 3. 56 centavos. 56 centavos. 56 centavos y así. Y si vamos a mi cuenta de Binance. Vamos a ver que obviamente me pagaron esos retiros. Así que vamos a cuenta spot. Vamos a listo de mis transacciones. Y acá vemos los 2 dólares que me pagaron por probar la plataforma. Y los 12 dólares que me dieron por hacer las tareas del nivel 3. Si elegís ser nivel 3. Vas a poder hacer 30 tareas por día. Vas a ganar 56 centavos por tarea. Y vas a poder retirar 16 dólares todos los días. Durante un año. Durante un año vas a poder retirar todo. Porque te recuerdo otra vez. Que estas licencias duran 365 días. Y cada mes vas a ganar lo que te dice acá esta licencia. Por ejemplo la del nivel 3. 504 dólares por mes. La del nivel 2. 204 por mes. Y la del nivel 1. 30 por mes. Esto todos los meses. Mientras la plataforma sigue activa. Obviamente. Cada uno es libre de hacer su propia investigación. Cada uno puede arriesgar el dinero que esté dispuesto a perder. Yo arriesgué 310 dólares. Pero considero que esta plataforma. Aunque sea un par de meses va a durar. Así que. Yo me tiré el pilotazo. Así que. Está en vos hacerlo. Voy a hacer un segundo video. Mostrándote a vos. Como hice más retiros de 16 dólares todos los días. Y aproximadamente. Según saqué cuentas. Si yo retiro 16 dólares por día. Yo puso 310 dólares. Si hago. Dividido 16. En 20 días ya recuperé mi inversión. En 20 días solamente ya recuperé mi inversión. Así que. Del día 20. En adelante. Todo es ganancia. Entonces. Está muy bueno porque. En poco tiempo recuperas. Y bueno. Mientras esta plataforma sigue activa. Sigue activa. Hay que tener en cuenta que. Hay 10 mil monos. En el telegram de la plataforma. Así que. Gente que lo respalda. Hay de sobra. Así que nada chicos. Como siempre les digo. Espero que les guste. Espero que les sirva. Con ese. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Si youtube les avisa cuando subo un nuevo video. Les dejo mis redes sociales arriba. Les dejo el link del grupo de telegram. Mi nombre es Nahuel Sebastián. Y nos vemos. En un próximo video. Chau chau.